Mi nombre es Marlene Acosta Paredes y estudio Cultura Física y Deportes. A mí me gusta desde pequeña todos los deportes, el básquet, el fútbol, tenis, pero pues básquet empecé en cursos de verano a los 11 años. Ahorita no es difícil por la carrera que estoy estudiando, se me acomoda un poco porque es deporte y pues lo combino junto con el entrenamiento. Esperamos ganar, va a ser aquí y pues darlo todo en los entrenamientos y en los partidos. Yo soy Marlene y yo soy Unison.